¿Qué es lo que yo debo recordar? ¿Qué es lo que yo debo recordar? ¿Sí? El complemento aritmético de un número n es lo que le falta al número para ser una unidad del orden inmediato superior. Se expresa así. 10 elevado a k menos n. ¿Qué cosa es k? El número de cifras de n. ¿Qué es lo que yo debo recordar? Ahora, pero para ser más puntuales de acuerdo a la condición del problema, vamos a indicar esto, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo podemos de manera práctica, una forma práctica, determinar el complemento aritmético? ¿Sí? De esta forma práctica indica, ¿no? Y voy a poner a propósito un número de cuatro cifras. El complemento aritmético de un número de cuatro cifras, imagínate en ABCD, se obtiene restando de cifras nueves, cada una de estas cifras, ¿no? O sea, sería así. Para ponernos en contexto, ¿no? Sería nueve, 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 a excepción de la última cifra significativa, que se resta de diez. Entonces ese complemento aritmético saldría así, ¿no? Nueve menos a, nueve menos b, nueve menos c, y lo último es diez menos d. Obviamente que si es un número de tres cifras, sería nueve, nueve, diez al final. Siempre y cuando esta última cifra es distinta de cero, que es el caso que nosotros vamos a practicar, ¿no? Para no mencionar más cositas, no utilizar lo que te estoy mencionando, ¿no? Recordando el concepto de complemento aritmético. Entonces, en el ejercicio, ¿no? En el ejercicio, ¿ya? Cuando yo tengo el complemento aritmético de M, N, P, Q, y eso me sale A, A, A. Entonces, aplicando lo que acabo de escribir, esto sería así, ¿no? Nueve menos M, nueve menos N, nueve menos P, y diez menos Q. Y solamente se hace la analogía nada más. ¿Correcto? La analogía. Obviamente, la analogía sería de él con él. De él con él. Y de él con él. Profe, acá está sobrando una cifra. Ah, ya. Si sobre esta cifra, significa que esta cifra vale cero. O sea que M debió ser nueve. Debes saber que cuando un número empiece en nueve, su complemento aritmético, ¿no? O sea, si esta cifra inicial es nueve, va a tener tres cifras, ¿no? Su complemento aritmético. ¿Ya? Aplicamos eso. Y decimos, pues, ah, ya. Si nueve menos M es igual a cero, entonces M debe valer nueve. Obviamente, si se que hubieran salido cuatro cifras, la cifra que aparece al inicio la igual va a con M. Ya está. Y de aquí, obviamente, también decimos, ¿no? Nueve menos N es igual a A. Nueve menos P es igual a A. Y diez menos Q es igual a A. Obviamente, nueve menos N y nueve menos P son iguales, ¿no? Y la idea es despejar cada una de estas cifras en función de A, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque tengo una ecuación en donde puedo reemplazar en función de A y calcular después cada una de las cifras. Y hallar esa suma, ¿no? MN más PQ. Desde acá decimos, ¿no? Despejando N es nueve menos A. Despejando P es nueve menos A también. Son iguales, N y P. Y Q sería diez menos A. Si no entiendes muy bien, la regla práctica es esta, ¿no? Te voy a hacer un ejemplo con números para que entienda un poquito más mejor. Oye, si yo quiero llegar al complemento aritmético, imagínate del número 372. Entonces, tú tendrías que restar, según este concepto, mil menos 372, o sea, diez al cubo. Mil menos 372, y eso sale 628. Lo que yo te acabo de decir es que si usted resta nueve menos tres, nueve menos siete, y diez menos dos, te sale la misma respuesta. Nueve menos tres, seis. Nueve menos siete, dos. Diez menos dos, ocho. Eso te quería decir. Y si yo adquiero el complemento aritmético, imagínate el número nueve mil, trescientos, ya no el trescientos, ochocientos cuarenta y seis. Entonces, si aplica la misma regla práctica, tenés que poner nueve, 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 resta. Bueno, nueve menos nueve, cero. Se fue. Entonces sería uno, cinco, cuatro. O sea, quiere decir que el complemento aritmético del número nueve mil ochocientos cuarenta y seis es igual al número ciento cinco veinticuatro. ¿No? Para que me salga de tres cifras el complemento aritmético número de cuatro cifras, la cifra inicial tiene que ser nueve. Eso estamos diciendo, ¿no? Lo restamos. Como acá es literal, ya lo planteo así, nueve menos m, nueve menos n, nueve menos p, diez menos u. Así más o menos como te he dado a entender aquí. Finalmente, vamos a reemplazar. Reemplazando, vamos a ver, Reemplazando. Entonces tú vas a escribir aquí, ¿no? Acá, mira, en este dato. M ya sé que vale nueve. N, nueve menos a. P, nueve menos a. Q, diez menos a. Y eso es igual a veinticinco. ¿Está bien? Ya sé. Pero lo estamos planteando de esta forma, ¿no? Entonces acá sería nueve, nueve, nueve y diez sale treinta y siete. Treinta y siete menos tres a. Es veinticinco. Eso significa que a tendría que ser doce entre tres cuatro. Si ya tienes que a es cuatro, ya puedes descubrir cada cifra, ¿no? Eso quiere decir, n era igual que m, ¿no? Perdón, que p. n sería nueve menos a. O sea, nueve menos cuatro. Cinco. P es nueve menos a. O sea, nueve menos cuatro. También es cinco. Q sería diez menos a. O sea, seis. O sea, ya tenemos M, N, P y Q. Voy a encerrarlo así, rojito. El M lo llevamos al toque porque tenía que ser nueve para que me salga de tres cifras. Lo hemos comprobado igualando a cero. N vale cinco. P vale cinco. Y Q vale seis. Eso quiere decir que ya puedo calcular M, N más P, Q. Voy a colocar por lo tanto. Por lo tanto. M, N más P, Q sería igual. ¿Qué sería M, N? M es nueve. N cinco. Sería noventa y cinco. Más P, Q. P, Q sería cincuenta y seis. Entonces, si sumas, saldría ciento cincuenta y una, ¿verdad? Muy bien. Muy bien. Listo. Solución para este ejercicio enviando, revisando el concepto de complemento alimético. Por si acaso. Por si acaso. ¿Ya? Bueno, vamos a iniciar rapidito entonces. ¿Sí? Nuestro repaso de trigo. ¿Ya? Entonces, ahí les dejo esa solución. ¿Ya viste cómo se hace? ¿Ya? Ya captaste. Lo voy a borrar. Vamos a ver aquí entonces. Vamos a la parte de este repasito de trigo, ¿no? Un poquito de ángulos compuestos por si acaso, ¿no? ¿Alguna vez han venido compuestos en examen de admisión? Ya sea ¿Ya sea qué? Ya sea para aplicar seco con sopa o tan-tan-guan-tan-tan. ¿Ya? Vamos a ver. Obviamente vamos a hacer una corrección en la primera pregunta que vino falladita. falladita. ¿Quién vino falladita, profe? La primera pregunta con un signo nada más. Vamos a colocar acá esta primera pregunta. Cuya intención es repasar nuestro seco con sopa y caucao sin self. Cosén, cos, cosén y cos, cosense. La expresión yo la tengo acá en mi original así, ¿no? Error de tipeo, pues. Seno de x más y más seno de x menos y así tiene que ser, ¿ya? Sobre sobre coseno de x más y más coseno de x menos y. Eso, eso, eso. ¿Ya? Listo. ¿Cómo podríamos resolver eso? Con nuestras fórmulas básicas nada más. Si se puede, si se puede. ¿Ya? ¿Qué hacemos? Simplemente reemplazamos. de hecho que se va a agrandar pero después todo se reduce. ¿Listo? Sería así. Sen, cos, cos, como para practicar mi formita, ¿no? Seno de x por coseno de y cuando es una suma es más coseno de x por seno de y. Este es el cos, sen, cos, cos. Al otro lado también es lo mismo, ¿no? Solamente que como es una diferencia sería sen, cos menos coseno. Ahí está. Prendiéndolo delgadito para que entre ahí nomás. Lo mismo haremos con el coseno, ¿no? Es caucao sin sal. Cos, cos. Cuando es una suma es una resta aquí. Sen, sen. Hacemos lo mismo por aquí. También es caucao sin sal. Cos, cos, sen, sen. Cos, cos, sen, sen. Cos, cos. Pero cuando es una resta alcanzar una suma, ¿no? Sen, sen. Ya está. ¿Correcto? Y, ¡sa! Cancelas. Se va el coseno aquí y acá se va el sen, sen. Entonces, aquí quedaría dos veces seno de x por coseno de y sobre sobre dos veces coseno de x por coseno de y se me va el dos se va el coseno de y queda seno de x sobre coseno y tú sabes que seno sobre coseno tú sabes que seno sobre coseno es tangente. ¿Correcto? Muy bien. Esas fórmulas no te puedes olvidar, por favor, porque con esas fórmulas tú puedes deducir más formulitas. Por favor, no me vayas a fallar, ¿ya? ¿Listo? No te olvides, ¿ah? ¿Sí? No te olvides. ¿Se entendió este primer ejercicio? A ver, dame tu visto bueno para seguir, si no, no seguimos. ¿Sí? Muy bien. Vamos a suponer en caso extremo, pues no, que de repente no te acuerdas de esta fórmula. Es raro porque sí te puedes acordar. Yo creo que sí, son fórmulas que has practicado. Pero si fuera el caso extremo, ¿pero yo puedo darle valores a los ángulos? Sí, puedes darle valores a los ángulos. Ahora, ¿qué valores, no? No le vas a dar valores que sumen 90, ¿no? Porque ahí se se valora todo, porque hay tangente y cotangente, ¿no? Razón igual a con razón, porque en las alternativas hay razones. ¿En compuestos también se puede valorar los ángulos? Claro. Por ejemplo, yo le daría 30, cualquier ángulo, la verdad, 37 y 0. Para que salga rápido, mira, a X le doy 37 y es 0, sale 2 seno de 37, abajo 2 coseno de 37, se va el 2, queda tangente de 37 que es 3 cuartos. Bueno, facilito, ¿verdad? También, como que no es difícil lo del valor tampoco, ¿no? Tampoco es difícil, ¿no? Acordarse de estas fórmulas, son bien conocidas. Entonces, yo busco la alternativa que salga 3 cuartos y eso sería la tangente, ¿no? La tangente y no es 3 cuartos, si le he puesto 0, sería tangente y es 0, ¿no? Siempre cuando uno da valores y los reemplaza también en las alternativas, ¿no? Los valores que has puesto aquí, igualito, no importa si sale indeterminado en algún caso, porque lo que interesa es que tu respuesta no salga indeterminada, ¿no? O sea, que mejor dicho, tu respuesta que obtengas aquí no salga indeterminada y segundo, que aparezca siempre en una alternativa, ¿no? También puedes haber elegido 30 y 0, ¿no? O sea, el 10 y 0 nos conviene, pone 30, 37, cuáles son los ángulos notables que tú tienes. ¿Ya? En este caso, ¿no? Posiblemente no sea tan relevante porque hemos hecho en un paso también aplicando la fórmula de la solución, o sea, que no se ve tan difícil. Pero de repente eso sí te puede ser útil en la número 2. Por eso ya te lo estoy mencionando, ya te estoy preparando ya para que tú en la número 2, ¿no? Si fuera, esa es una pregunta tipo admisión, pues, ¿no? En la número 2 ya la hagas pero bien bacán, pues, ¿no? Y aquí hay una condición, dice que X menos Y es 60 grados. ¿Verdad? Y es igual seno de X menos seno de Y elevado al cuadrado más coseno de X más coseno de Y elevado al cuadrado. Por ejemplo, ¿no? Mira las alternativas inclusivas que salen en números. Obviamente hay una condición. Entonces tú tienes que hacer que se cumpla esa condición. O sea, le doy valores a X y a Y, profesor, sí, cuya resta sea 60. Obviamente escoge notarlos. Cuando hay senos y cosenos, es válido lo de los cuadrantales porque sí existen las funciones seno y coseno para los cuadrantales, ya a partir de tangente y con tangente para ciertos argos cuadrantales que no existen en la función. Una recomendación podría ser si la diferencia es 60, como hemos hecho arribita, similar, 60 y 0, puede darle 60 y 0, seno de 60 es raíz de 3 sobre 2, seno de 0 es 0, y esto sale raíz de 3 sobre 2 al cuadrado que sale 3 cuartos. Coseno de 60 es un medio y coseno de 0 es 1, 3 medios, elevado al cuadrado sale 9 cuartos. 3 cuartos más 9 cuartos es 12 cuartos. 12 cuartos es 3. La respuesta debe ser 3. ¿Correcto? Ah, mírale. Tómenlo en cuenta, ¿no? Por si acaso, ¿no? Esta es una pregunta tipo también. ¿Ya? Así que hay que ver algunas situaciones que nos puedan ayudar finalmente, ¿no? Dentro de cualquier pregunta de identidades, ¿no? Que podamos llegar. Pero acá yo lo voy a hacer por identidades también, que por gusto no he repasado mis identidades durante largos años. Tú también, ¿no? Seno menos seno elevado al cuadrado, ¿no? Aplicas binomial al cuadrado nada más. Cuadrado al primero, ¿no? Uno diría, profe, pero se hace grandazo. Sí, pero se reduce. Si no intentas, nunca te darás cuenta, ¿ya? De todas maneras, también te les muestro la solución acá. Seno cuadrado más seno cuadrado menos dos veces seno por seno. Esta es la primera parte. La segunda parte la voy a colocar acá abajito. A propósito, ¿no? Desarrollando cuadrado del primero más el cuadrado del segundo. Aquí es más, bueno, aquí era más, creo, ¿no? Voy a corregir. Más dos veces coseno por coseno. Estaba observando más. Voy a ver mejor. ¿Sí? Y era más. Así que corregimos rapidito nomás. No se preocupen. Y es aquí donde tú deberías de juntar, agrupar, ¿sí? Términos cuya suma me dan algo conocido, ¿no? Por ejemplo, todos sabemos que seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X por pitagórica, eso es uno. También todos sabemos que seno cuadrado de Y más coseno cuadrado de Y también es uno. Y obviamente dos seno cuadrado de Y perdón, dos seno de X por seno de Y y dos coseno de X por coseno de Y factorizo el dos y como se están sumando ahí aparece el desarrollo más bien, ¿no? El caucao sin sal. Cos cos más sen sen. Y justo el cos cos más sen sen es el coseno. Mira, acá lo hemos practicado. Cos cos más sen sen era el coseno de la resta. Y la resta es lo que me da incómoda. O sea que está todo fríamente calculado para que salga. A ver, entonces, ¿cómo estaría quedando mi E con cuidadito? Mira, con cuidadito. Seno cuadrado más coseno cuadrado sale uno. Uno más sáltame el dos factorízalo. ¿Qué sale? Cau cau más sin sal, es decir, cos cos sen. Eso es el cos coseno de la resta. Profe, pero la resta vale 60 grados. Ah, ya. O sea que esto sería igual uno más uno es dos. Por coseno y ahí reemplazo 60. Profe, pero el coseno de 60 vale un medio. Pues, profe, sería dos más dos por un medio. ¿Sí o no, profesor? Sí. ¿Y qué habíamos dicho hace rato que salía? Tres. Sale tres la respuesta para esta preguntita. ¿Viste? Vamos a hacer algunas preguntitas básicas nomás para practicar estas formulitas. ¿No? ¿Qué tal? ¿Se entendió la dos también? ¿Tienes la idea de cómo hacerlo? Ahora sí se ve completo. ¿Ya? Sí se entendió, ¿verdad? Claro que sí. Muy bien. Bueno, vamos a acelerar un poquito, pues, porque estamos un poquito lentos, creo, ¿no? Rapidito, por lo menos tengo que hacer el día de hoy unos cinco ejercicios. Mira, ejercicio número tres entonces. Los primeros más o menos diez ejercicios, no, doce ejercicios, ¿no? Son sobre ángulos compuestos, ¿no? Vamos a practicar seco con sopa, acá hemos practicado seco con sopa, caucao sin sal, ¿no? Acá también caucao sin sal, la pitagórica, hemos repasado, no te olvides nunca, esa pitagórica, seno cuadrado más coseno cuadrado de un mismo ángulo siempre es uno, ¿sí? Y en este ejercicio que dice así, coseno de 20 sobre seno de 25 más coseno de 25, vamos a copiar, vamos a copiar, repito, repito, expresión E es igual a coseno de 20 sobre seno de 25 más coseno de 25, seno de 25 más coseno de 25 y me piden calcular esa expresión. ¿Cómo resolver esto? Bueno, esto realmente tiene distintos caminos de solución. Yo te voy a mostrar el que es por compuestos ya que estamos dentro del contexto de compuestos. Siempre que tengas ángulos, ¿sí? En ángulos compuestos, ¿no? Tengas afectados por las funciones seno, coseno, principalmente, también puede ser tangente, la verdad. Siempre es bueno relacionar los ángulos entre sí. Todos nos damos cuenta que 20 y 25 suman 45. Entonces la idea, ¿no? Es expresar uno de los ángulos en función de ese 45 menos el otro, ya que es la suma igual a 45. ¿A quién se recomienda? ¿Al 25? No, se recomienda al 20. Siempre el ángulo que está solo lo descompones. Lo voy a resolver por ángulos compuestos. O sea, en vez de poner el coseno de 20, voy a colocar seno de 45 menos 25. Es decir, expreso ese ángulo que está solito arriba. Cuando digo que está solo es porque hay una razón con este ángulo y en cambio acá hay otros dos, ¿no? Que están acompañados ahí abajo. O sea, el que está solo, a ese lo expresas como el compuesto. Esa es la jugadita. Profe, ¿y abajo qué hago? Copia lo mismo, ¿no? Abajo no vas a hacer una dita para el camino que voy a seguir. Arriba lo haces todo. ¿Qué vamos a hacer arriba? Vamos a... Vamos a aplicar nuestro caucao sin sal, pues, ¿no? Por algo le he puesto como una resta para luego desarrollar. Coseno de 45, todos sabemos que es raíz de 2 sobre 2. Coscos. Por el coseno de 25, tú sabes que cuando acá es menos, aquí es más. sen, sen. Pero el seno de 45 también es raíz de 2 sobre 2, ¿no? Es coscos más sen, sen. O sea, acá debería el seno de 25. Y tú que eres muy inteligente, te das cuenta que arribita el factor común es raíz de 2 sobre 2. Y cuando lo factorices, te va a quedar entre paréntesis coseno de 25 más seno de 25 que es igual al denominador. repito por última vez, raíz de 2 sobre 2 lo factorizo, queda coseno de 25 más seno de 25 pero abajito tenemos lo mismo ¿cómo, profe? En el denominador tenemos la misma expresión que está entre paréntesis. O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿sá? Por lo tanto, E es igual a raíz de 2 sobre 2. Pasamos. Y esa es la solución para el ejercicio número 3, ¿no? Esa es la idea de los ejercicios que siguen. ¿Correcto? Pero como quiero ahorrar algunos pasos también y tiempo para hacer más ejercicios, la 4 lo vamos a hacer repasando una propiedad que yo tenía en compuestos. ¿Ya? Y lo hacemos al toque nomás ya. Vamos a apretar el acelerador. ¿Ya? Acá lo he hecho por compuestos. La 4 es una pregunta tipo también. ¿Qué dice la 4, no? Dice, ¿se parece a la de arriba, profe? ¿Hago lo mismo? Sí. La idea es la misma. Así se comprueba lo que te voy a poner como reglito. Y acá abajo tenemos coseno de 50 por coseno de 40. Recordando una formulita que te puse de ángulos compuestos, ¿no? Ahora, sabiendo las fórmulas básicas, también puedes llegar, solamente que vas a hacer más pasitos. ¿Sí? Pero quiero, en este ejercicio voy a recordar esto rapidito. Vamos a poner acá que vamos a recordar. Yo te dije esto y si no te lo he dicho cuando hemos visto compuestos, ¿no? Te lo digo ahorita. Yo creo que sí te lo he dicho. Sí te lo coloqué. ¿Qué cosa, profesor? Que si yo tenía, voy a ponerlo así, el coseno de una suma o una res. dividido entre el producto de los cosenos de dichos ángulos. Esto iba a ser igual a 1 cuando era una suma aquí en coseno, en el desarrollo sale menos y cuando era menos sale más el producto de las tanques. ¿Ya? ¿Y por qué pensar en esta propiedad? Aquí, profesor, porque da la casualidad que este es el coseno de la resta de todos los ojos. O sea, este X menos Y puede ser 50 menos 40 para el modelo. Ah, o sea, si yo quisiera aplicar eso, profesor, lo hago al ojo. Prácticamente al ojo, ¿no? Porque este 10 es la resta. Y cuando es menos, aquí sale más. Le saldría uno más aplicando obviamente esto acá en el problema, ¿no? De todas maneras, te lo pongo acá al costadito para que hayas viento en la logía. Este 10 lo puedes poner como 50 menos 40. ¿Y ahí no aplicaría mejor caucao sin sal? Podrías aplicarlo y luego tendrías que distribuir. O sea, lo que vas a hacer en dos o tres pasos acá prácticamente lo vas a hacer en uno ya, ¿sí? Aplicando, porque este es el resumen de ese procedimiento, ¿no? caucao sin sal, distribuimos, analizamos y llegamos a esa conclusión. O sea, vas a llegar cuando apliques caucao sin sal y después tu habilidad operativa, ¿no? ¿Sí? A esto, a uno más, este es el resumen, uno más tangente de 50 por tangente. Ahora, ¿qué es importante que usted recuerde en esta parte final? Que el producto de las tangentes de dos ángulos complementarios es uno. Cuando dos ángulos suman 90 el producto de las tangentes de sur. Al revés, si yo tengo el producto de tangentes y los ángulos suman 90, ese producto ¿qué vale? Uno. Y uno más uno es dos. Por lo tanto, E es igual a dos. ¿Correcto? muy bien. Ahí tenemos la solución para este ejercicio. ¿Sí? Oye, para esto también hay formulita, pero no hay que meterle tantas fórmulas tampoco, algunas básicas nomás, lo principal, para qué traumamos al final del camino. Ya, eso sí te dije como propiedad, aquellos que tienen su teoría ahí a la mano su formulario, lo deben tener. ¿Ya? Por si acaso, les voy a tomar la foto acá a la derecha, ¿sí? Para aquel que desee tener esa solución, de todas maneras por si acaso, ¿ya? Por si acaso. Por si acaso. Por si acaso. Ya, vamos avanzando por aquí a la derecha. ¿Sí? Ah, claro, ¿no? Aquí también podría ser la respuesta 1 sobre raíz de 2 también, ¿no? Sí. Podríamos dar como respuesta si es que apareciera en las opciones 1 sobre raíz de 2. ¿Ya? Muy bien. Continuemos. Vamos a borrar la cámara derecha. ¿Sí? Ya, espero que se esté escuchando bien, que no se esté entrecortando la señal. Que no nos falle la señal. ya. Ya. Muy bien. Tenemos entonces la solución del 4 aplicando una pequeña propiedad en el 5 también, ¿no? En el 5 aplicamos una pequeña propiedad y ese problema sale al ojo, prácticamente al ojo, al ojo, al ojo. Dos pasitos y la respuesta, ¿ya? Tienes que tener la mano de tus formulitas para que sepas que estoy aplicando, ¿no? ¿Sí? Obviamente el que no se aprende de estas formulitas va a seguir preguntándose. Profe, y sin la fórmula se puede hacer también, pero tienes que saber algo para resolver, ¿sí o no? Sin saber nada no se puede hacer tampoco, no nos vayamos al otro extremo, no seamos tan exagerados tampoco. Hay que saber algunas cosas. Pero siempre en ángulos compuestos lo que sí, una idea general es relacionar ángulos, ¿no? No es casual que este ángulo sea 10 y no es casual que este ángulo sea 35. Entonces el alumno razona así, dice, a ver, a ver, todos sabemos que 35 más 10 es igual es igual a 45. Eso ya tú sabes. Pero, profe, yo quiero tangente, entonces acá está la teoría de ángulo compuesto que voy a utilizar. Tomas tangente y tangente. Entonces, si dos ángulos sumados me dan 45, significa que la tangente de dicha suma será igual a la tangente también de 45. si dos ángulos son iguales, sus tangentes también serán iguales. Esta es la teoría básica que voy a utilizar. Y acá aprovechamos en aplicar el tan, tan, guan, tan, tan. Guan, tan. Y eso sale uno para este caso en particular porque estamos viendo un caso en donde los ángulos suman 45 y cuando los ángulos suman 45 su tangente vale 1 porque la tangente de 45 vale 1. El mínimo tienes que ahorrarte cuánto vale esto. 2021-1 vino a preguntas para poner razones notables. Nada más. O sea que aprovechen para practicar eso. tangente 35 más tangente de 10 es igual a esto lo pasé a multiplicar y esto que está restando pasa a sumar. Debe de saber que cuando dos ángulos suman 45 la suma de sus tangentes más el producto de sus tangentes específicamente va a salir 1. Eso se comprueba y lo estás observando por el tan-tan o el tan-tan. Si yo pongo 40 más 5 igual a 45 y el procedimiento se cumple que tangente 40 más tangente 5 más tangente 40 por tangente 5 que vale 1. Repito, repito, repito por última vez si yo tengo 30 o otro ángulo 25 y 20 y aplico que se cumple que tangente 25 más tangente 20 más tangente 25 por tangente 20 que sale 1. Siempre sale 1. O sea, esa es la comprobación para poder reducir esta expresión. Ahora, debes de saber que si tú multiplicas te aplicas la propiedad distributiva sabías tú que vas a obtener 1 por 1 es 1 más tangente de 10 más tangente de 35 más tangente de 35 por tangente 10. Pero está comprobado científicamente que cuando dos ángulos suman 45 la suma de tangentes que hemos dicho es esto, todo esto es 1. Te lo acabo de comprobar a la derecha porque me has caído bien lo he comprobado. Tú ya debes saber eso. Yo te he puesto una identidad como que auxiliar, ¿no? 1 más 1 es 2 por si acaso. Entonces, esa es la respuesta, ¿no? Ah, ya. O sea, esta pregunta sale 2. Al ojo. Casi al ojo, ¿no? 2. Si no sale 1, 2. ¿Sí? De todas maneras te dejo escrito, ¿no? Para que entiendas por qué he puesto ahí 1, ¿no? La condición es esta, ¿ya? Sí. Dos ángulos, llamemos XY, suman 45. Este es un caso bien particular. ¿Qué se cumple? Que la tangente de X más tangente y es decir, la suma de tangentes más el producto de sus tangentes ¿a qué es igual? A 1. Entonces, eso es como algo auxiliar, ¿no? Entonces, donde yo vea la suma más el producto de las tangentes de los ángulos que sé que suman 45 porque se están observando sus medidas. Yo puedo decir que todo esto es 1. Pero como acá salió 1 de multiplicar este 1 por 1, o sea, la idea era distribuir, uno piensa que si multiplica se hace mucho más largo pero si no lo intentas no te darás cuenta de lo que vas a obtener y esta parte sí es facilita, ¿no? Sale 1 y te lo he comprobado a la derecha inclusive. O sea, quiere decir que sabiendo mis fórmulas básicas y jugando con ellas, efectuando, despejando, voy a llegar a expresiones que me puedan estar pidiendo en un problema. Obviamente, obviamente, ¿ya? Entonces acá, lo que he hecho acá como ejemplo, acá está ya generalizado, ¿no? Cuando 2 ángulos entonces siempre que 2 ángulos sumen 45, ¿no? ¿Ya? Son casos particulares que vamos a ver aquí en compuestos con relativa frecuencia, ¿ya? Ese es el 5. Reforzando esta idea, igualito, ese es el 6. Miren la 6, ¿ah? Dice, en un triángulo rectángulo, vamos a copiar, ¿no? Creo que es en la 6 si es que no me equivoco. En un triángulo rectángulo ABC en un triángulo rectángulo ABC. Si es un triángulo rectángulo ABC, estimados alumnos, ¿sí? Vamos a considerar que B es el ángulo recto. La verdad es que en teoría de geometría, cuando me dicen en un triángulo rectángulo, recordando un poco la teoría, ¿no? Y no te especifican dónde ves el ángulo recto, siempre el ángulo recto va a ir al medio, mientras el problema no te diga lo contrario. Si te dice recto en A, ah, ya, entonces te está diciendo que el recto está en A, ¿sí? Nosotros vamos a considerar lo primero, o sea, que el ángulo B mide 90. Ajá. Entonces, ¿qué se cumple, por ejemplo, que el ángulo B cuánto mide? 90 aquí, ¿ya? Y se debe entender que la suma de los otros ángulos debe ser también 90. ¿Estamos? 90. Creo que ahí no hay duda, ¿no? Ahora, lo que sí vamos a observar, y voy a dejar el espacio para deducirlo, ¿no? Voy a copiar aquí, en el caso del ejercicio número 6, ¿qué me lo están pidiendo? ¿Ya? Y a propósito, lo voy a agrupar así, a propósito. Tú sabes que el orden de los factores, ¿sí? ¿Cómo era? No altera el producto, ¿no? Así que si yo pongo a propósito acá nueve medios, no va a pasar nada malo. Al contrario, va a pasar todo lo bueno. ¿Ya? Muy bien. Acá no habría ningún problema en efectuar, porque si B vale 90, la mitad es 45, y la tangente de 45 es 1. O sea, esto saldría 1, ¿sí o no? Creo que estés captando, ¿no? Y 1 más 1 es 2. O sea, todo este factor vale 2, porque es 1 más 1. Ahora, esto déjame decirte que es semejante a lo que está arriba. ¿Por qué, profesor? Porque estos dos anglos sumaban 45, entonces en el desarrollo iba a aparecer 1 más 1, ¿no? O sea, acá también. Ahora, ¿cuál debe ser la visión acá? Y acá te lo anoto. Si tú sabes muy bien que A más C es 90, acá la jugadita era ver que la mitad, lo hago a propósito acá, la suma de A medios más C medios debe ser igual a 90 medios, o sea, 45. Si quieres comprueba, suma y pasa a multiplicar, es lo mismo que está arriba. Es como si le hubiera sacado mitad, mitad y mitad. La igualdad se mantiene si a ambos lados le sacan mitad. Entonces, la idea es verlo de esta manera. Como A medios y C medios es dos ángulos, cuya suma es 45. Y cuando dos ángulos suman 45, la suma es dos tangentes más producto de tangentes de Jesús. Y eso va a aparecer cuando yo multiplique. Porque si yo multiplico, va a salir uno nuevamente, mira, uno por uno es más tangente de C medios, más tangente de A medios, y más tangente de A medios por tangente. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? Y si no te das cuenta, qué pena. Esta parte es uno. ¿Pero por qué es uno? Porque los ángulos A medios y C medios suman 45. Profe, y si no sumaran 45, ya no es uno, pues. Ah, yo pensaba que siempre va a ser uno. Sume tangente dos ángulos. No, no, todo parte de una premisa porque es una identidad, decimos, de tipo condicional. O sea, cuando sumen 45. Si no suman 45, yo no puedo afirmar eso. No hay que ser loco para decir eso, ¿no? ¿Ya? Y este uno más este uno también es dos. O, O, O. O sea, al final voy a multiplicar dos por dos porque esto es un producto. Entonces, finalmente, por lo tanto, sería igual a dos por dos que es cuatro. solución para este ejercicio, ¿no? Revisando un poquito de compuesto con ustedes, ¿no? ¿Ya? Ángulos compuestos. ¿Está bien o no? ¿Se entiende, o no? O ya no me entienden nada, creo. A ver, a ver. ¿Cuántas seguidas tenemos? Uy, ya quedan 25 alumnos nomás. Han resistido esto. Bueno, ya, déjame revisar algunos problemitas más. Tengo que llegar por lo menos a la número siete. Siete. Ya, ese tipo de pregunta también te mencioné en compuestos, ¿no? Como ahorita estamos en modo compuestos, en el caso de las siete, la visión del ejercicio es siempre relacionar ángulos. No sé si te has dado cuenta, pero en todos los ejercicios relacionamos ángulos mediante sumas y restas. Esos son los ángulos compuestos. Sumas y restas básicamente dos ángulos. sumas y restas de dos ángulos. Básicamente. ¿Ya? Un ratito. Vamos al ejercicio número seven. ahí dice que la tangente de tres X menos dos Y. Tangente de tres X menos dos Y. Eso es igual a tres. Como que hemos visto uno parecido, si mal no recuerdo. Y la tangente de dos X menos Y es dos. y la tangente de dos X menos Y. Eso es igual a dos. ¿Quién es igual a dos? La tangente de dos X menos Y. Y la pregunta es ayer tangente de X menos Y. Esa es la pregunta. Tangente de Y. En ese tipo de ejercicios yo te dije, te lo repito ahorita, sobre ángulos compuestos, es donde vamos a aplicar es cierto, tan, tan, guan, tan, tan. Siempre aquí hay que relacionar los ángulos que están aquí con este ángulo. Ya sea mediante suma o resta. Insisto, para ser más directo, este ángulo que está acá es o la suma de estos dos o la resta de estos dos. De hecho, que no es la suma, porque si yo sumo sale 5X y acá no hay 5X. Descartado la suma. Entonces debe ser la resta, más que seguro, profe. Sí. Si usted resta el menos el, sale X. Y si resta menos dos Y menos, menos Y. Sale menos dos Y más Y y sale menos Y. O sea, lo único que hace es cuando tú sumas o restas es solamente una comprobación. Para asegurar lo siguiente, y ahí es donde viene el cambio de variable. Si a este ángulo yo le pongo A y a este ángulo yo le pongo B, entonces estamos concluyendo que este ángulo tiene que ser no la suma, sino la resta de acá. Pues lo ideal es como que volver a copiar pero en función de A y B nada más y te das cuenta que al final la pregunta es bien sencilla, ¿no? La tangente de A es igual a 3, la tangente de B es como si me dijeran que la tangente de un ángulo A es 3, la tangente de un ángulo B es 2 y me piden la tangente de la resta. En eso se convierte el problema. Pero como la tangente de la resta yo sabo, profe, eso es tan tan guan tan tan. Entonces la tangente de A vale 3, sería 3. Cuando es una resta es menos, ¿sí? Y la tangente de B sería 2. Ahí está el tan tan. Luego abajo se pone el guan. Ahí está el guan, ¿no? Tan tan guan. Y aquí cuando arriba es menos, obviamente abajo es más, el signo contrario. Y aquí viene el tan tan. O sea, el producto y las dos tangentes. Pero como ya sé cuánto vale. Entonces la respuesta final, ¿no? Vamos a rellenar acá. Por lo tanto, la tangente de A menos B será igual a un septo. En algunos casos te piden la cotangente como alguna pregunta, ¿no? que viene en admisión. Cuando te piden la cotangente simplemente inviértelo porque la cotangente es inversa de la tangente. Si la tangente me sale un séptimo y a mí el problema me pide la cotangente, entonces la respuesta tendría que ser 7. Nada más. Por si acaso. ¿Ya? No se olvide sus recíprocas. Recíprocas. ¿Listo? Ahí tenemos esa solución. La número 8 es una preguntita recordemos de variación. ¿Sí? Una preguntita de variación que te la voy a explicar acá nuevamente. ¿Ya? Voy a volver a explicar esto. Haciendo uso del concepto de la variación del seno o coseno también puede ser que es de menos 1 a 1. ¿Sí? Sería bueno que usted recuerde eso como para una pregunta de admisión también, ¿no? Por si acaso. Por si acaso, ¿no? Yo me aventuro a decir que en la parte de trigonometría lo que podría venir, ¿no? Más probable para aquellos que van a postular de este grupo, ¿sí? Debe ser ángulo agudo, ¿sí? Identidades, reducción, ¿no? Que ya hemos estado practicando en los repasos anteriores. Por si acaso estamos viendo ángulos compuestos porque sí han venido ángulos compuestos, ¿sí? Por si acaso. Pero las preguntas van a ser sencillas. Ya hemos visto las preguntas que van a venir y son recontra sencillas. Son de aplicación nada más. ¿Ya? Así que si por lo menos has revisado tus fórmulas básicas, ¿no? Tus identidades, ¿no? ¿Sí? O bueno, caballero, si es significación le das valor al ángulo. También. Ahorita vamos a ver una preguntita de valor al ángulo de repente de nuevo. Lo hemos visto en la número 2, ¿no? En la 2 te dije, puedes darle valores a los ángulos y te sale. Sí sale. Bueno, voy a continuar, te decía, con el ejercicio número 8, ¿sí? Que decía lo siguiente, ¿no? Es una pregunta de variación, dice, allá el máximo valor de E es 5 coseno de 37 más X más coseno. ¿Ya? Entonces, me piden hallar el máximo valor, vamos a ponerle la expresión E, es 5 seno de 37 más X más coseno de X, es que no me quedó, ¿no? Así dice. Pero para esto tienes que recordar, ¿no? Hay el máximo valor, ¿cómo se hace eso? Entonces, este es un caso bien particular que también hemos mencionado, ¿no? Presten mucha atención para que usted se lo aprenda rápido al toque, no más. Para problemas de variación o cálculo del máximo mínimo valor, aquí dentro de compuestos hay un formato que usted va a ver con coeficientes positivos o nega, por eso pongo más menos, ¿ya? Nos vamos a encontrar con estos casitos. Un A posi o nega, un B posi o nega también multiplicado por un seno y por coseno acá, ¿no? Seno y coseno, puede ser al revés, ¿no? Acá coseno y seno, igual saldrá. Eso sí, debe ser el mismo ángulo acá, no pueden ser ángulos distintos, debe ser el mismo. Eso ya tiene una variación, ¿cuál es esa variación? Es así, ¿no? La variación es de menos, menos la raíz de A cuadrado más B cuadrado. Hasta la raíz de A cuadrado más B cuadrado. O sea, varía desde el menos a sen más. Siendo ese obviamente el valor mínimo y este es su valor máximo de dicha expresión, ¿no? ¿Sí? Ah, ya. Este es el valor mínimo y este es el valor máximo. ¿Estamos? Máximo. Profe, pero esto de acá no se parece. No, tienes que transformarlo un poquito. ¿Ya? Ahora, sería bueno recordar esto de esta manera. Mira, voy a bajar un poco la cámara más. A ver si se ve. Te explico, ¿ya? Acuérdate que cuando tú tienes un triángulo rectángulo donde los catetos son A y B, si usted aplica acá Pitágoras, eso sale justo la raíz cuadrada de A cuadrado más A cuadrado. Es como, aquí en este formato, como para que te acuerdas rapidito, ¿no? Sin hacer ya muchas operaciones, hay casos en donde puedes mentalmente saber la variación, hay casos de valores de catetos de triángulos notables, ¿no? Pero tú ya puedes saber de dónde a dónde varía. Porque lo que, el valor que se pone acá es la hipotenusa, ya sea, con negativo y acá a la derecha con positivo. Un ejemplo básico sería este, ¿no? Si acá fuera 3 y aquí fuera 4, ¿de dónde a dónde varía? Obviamente, 3 y 4 son los catetos de un notable de 27 y 53. La hipotenusa es como 5. Entonces, si acá fuera 3 y 4, entonces acá sale 5. Obviamente negativo. Menos 5 a 5. Si trabajamos con algunos pitagóricos, si A fuera 5 y B fuera 12, esto varía de menos 13 hasta 13, ¿no? Porque cuando los catetos son 5 y 12, la hipotenusa justo es 13. También pueden ser otros notables, ¿no? Imagínate que acá es 1 y raíz de 3. Por lo tanto, esto varía de menos 2 a 2 porque cuando aquí es 1, por ejemplo, y este raíz de 3, la hipotenusa es 2, ¿no? O de repente pueden ser iguales, ¿no? 1 y 1. ¿De dónde varía? ¿En qué triángulo los catetos son como 1 y 1? 45, ¿no? La hipotenusa sería como raíz de 2. Si acá fuera 1 y 1, acá sería menos raíz de 2 a raíz de 2. Si acá fuera 3 y 3 menos 3 raíz de 2 hasta 3 raíz de 2 para que ya no estés elevando y desarrollando, ¿no? Date cuenta de eso. Profe, y si fuera acá más y acá menos, sea el signo que tengan, la respuesta no va a cambiar. Siempre va a ser la misma. Ya te estoy diciendo. ¿Sí? Muy bien. Dicho esto, ahora con esa idea vamos a resolverla. Número 8. Ya hemos dicho al principio que no tiene esa forma porque usted acaba de decir hace un instante que los ángulos deben ser iguales. Y acá yo veo que no son iguales. Obvio, no son iguales. Pero esto tiene un desarrollo que usted lo conoce. Y aplicaremos pues el famoso seco con sopa 5 coseno. Entonces, para luego analizar el máximo valor de esta expresión que hemos puesto sería 5 por y acá aplica lo que ya tú sabes. seco con sopa. Seno de 37, 3 quintos. Sen, acá luego va el cos. ¿Cuánto es más? Acá también sería más. Sen, cos, coseno. Pero el coseno de 37 es 4 quintos. Pero todo eso está sumado con coseno de 3. Ahora, si te das cuenta, los denominadores aquí son los mismos. Así que puedes eliminarlo con el 5. y te queda 3 coseno más 4 seno. 3 coseno más 4 seno. Pero acá tengo un coseno más que se puede sumar con el coseno acá. 3 coseno más 1 coseno sale 4 cosenos. O sea, quiere decir que esto saldría 4 seno. Lo ordeno así porque quiero ordenarlo así, ¿verdad? 4 seno más 4 coseno. Y ahí aplicas lo que te dije, ¿no? Si los catetos en un triángulo fueran 4 y 4. Es como si fueran estos los catetos y acaba la hipotenusa. Ya sabes mentalmente que cuando los catetos valen 4 y 4 la hipotenusa es 4 raíz de 2. Pero como solamente quiero el máximo valor, entonces la respuesta sería esa. La raíz de 4 al cuadrado más 4 al cuadrado. Pero ya te expliqué cómo hacer estos casos mentalmente cuando son notables. Si fuera 3 y 3, 3 raíz de 2 sería el máximo. Si fuera 5 y 5, 5 raíz de 2. Si fuera 4 y 4, 4 raíz de 2. Ya está efectuado eso ya. Puedes comprobarlo reemplazando y haciendo la raíz del factor que tiene la raíz cuadrada exacta. No me vayas a fallar acá. El Emax es igual a ¿Cuánto hemos dicho? 4 raíz de 2. Muy bien. Muy bien. Ya está. Y para los que no van a postular todavía han decidido postular en agosto. ¿Sí? No está. Está muy bien. Me parece si consideramos que todavía queremos afianzar algunas cosas más. Ya sabes que tenemos nuestros ciclos presenciales y virtuales. ¿Ya? Dependiendo qué local te quede más cerca. si quieres presencial a los que todavía no van a postular me estoy dirigiendo. ¿No? Pero tú que vas a postular ¿Sí? Ya sabes ¿Ah? Ya te he dicho que en trigo va a venir facilito. Tres preguntas papayitas. Y en aritmética profe también. ¿Qué tal? 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 Si te llevo trigo y no ingreso bueno te habrá faltado otros cursos. Pero no pienses que no vas a ingresar ¿Ya? Hay que pensar que sí. Acuérdate de la fe. La fe es lo más lindo de la vida. ¿Ya? ¿Correcto? No sé pues cuándo van a ir al local. Hay que pensar en positilar los justos ¿Sí o no? ¿Ya? Los justos y más Nike. ¿Listo? Los Houston. Y no a Char. Ya. Vamos colocando por aquí. Voy a tomarle foto a la derecha también. Para ir viendo algunos ejercicios más. ¿Ya? Muy bien. Voy a tratar de abarcar lo que es la parte de ángulo doble también. Por si acaso. ¿Ya? Por si acaso. ¿Sabías tú que las fórmulas de ángulo doble las puedes deducir por arco compuesto? Las fórmulas de ángulo de ángulo compuesto por eso es importante que te la sepas. Con eso te puedes defender. Tú mismo puedes deducir la fórmula de ángulo doble. Obviamente voy a repasar las fórmulas básicas. No voy a complicarnos ahí. Unas formulitas básicas quiero revisar por si acaso. Lo que han preguntado sobre ángulo doble alguna vez es básicamente lo de para aplicar tangente del doble por ejemplo. Creo que lo hicimos en el o no 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 sé si está acá ya creo que la semana pasada no me acuerdo ya vamos por aquí sigamos avanzando avanza pero mira mira vas a controlar el tiempo desde que comienes a hacer algunas deducciones ¿sí? Para que veas que tú también lo puedes hacer para aquellos que de repente no dominan todavía sus fórmulas de ángulo doble hoy día mismo te las aprendes ¿sí? sin ninguna dificultad 20 minutos y ya sabes la fórmula porque lo que sí sabes estoy seguro ¿no? a ti te estoy hablando tú que ya tienes una larga experiencia ¿sí? le vas a dar en todo caso la razón ¿sí? y para los más nuevecitos ¿no? también cómo ellos podrían recordar las fórmulas ¿no? no es tanto aprenderse las fórmulas de memoria ¿no? no es lo más recomendable porque te complicas mucho ¿ya? pero si te aprendes algunas fórmulas básicas las principales y a partir de ellas se deducen lo que llamamos identidades auxiliares ¿no? así que presta mucha atención ahí voy toma el tiempo si quieres para saber que no nos vas a demorar mucho a ver vamos a colocar aquí pues ya que voy a resolver unos 3-4 ejercicios sobre ángulo doble a continuación ¿ya? salteadito recordemos recordemos rapidín rapidín lo siguiente todos sabemos alumnos que el seno de una suma lo hemos estado practicando varias veces ya es seco con sopa es decir sencos más coseno ¿correcto? sencos más coseno y a partir de ahí usted puede por ejemplo determinar el seno del doble ¿no? simplemente haciendo x más x ya que x más x me sale el doble de x y a eso le llamaremos ángulo doble pero lo voy a deducir a partir de compuestos entonces haces cuenta que voy a aplicar la formulita pero cuando es x más x tú que eres inteligente dices profesor es fácil seno de x por coseno de x más coseno de x por seno de x pero al ser x estos al final son iguales porque el orden de los factores no altera el producto entonces concluimos lo siguiente que el seno de 2x ¿a qué es igual? 2 veces seno por coseno y esa es la famosa formulita del seno del doble o sea que sabes seco con sopa sabes seno del doble no puedes fallar ajá cuando tú veas seno un ángulo doble quieres desarrollarlo pon el 2x como x más x y aplica seno de una suma como si sabes esto siempre puedes llegar al seno del doble no me vayas a fallar ahí sigamos pero también puedes deducir el coseno entonces ya sé cómo deducir el coseno como ya sabemos que el coseno es caucao sin sal o sea cos cos pero no te olvides que cuando es una suma aquí es menos ya sé qué va a hacer profesor en vez de y va a poner x muy bien muy bien te has dado cuenta ya o sea voy a colocar el coseno de x más x nuevamente entonces acá sería el coseno de x por coseno de x profesor menos seno de x por seno de x porque es el mismo ángulo profesor y eso saldría el coseno de 2x ajá pero profe esto se puede multiplicar sale coseno cuadrado menos seno cuadrado profesor no sale uno no, no te vayas a confundir seno cuadrado más coseno cuadrado de x y esa es nuestra primera formulita del coseno de 2 la primera que hay varias claro el coseno básicamente tiene tres fórmulas podemos poner otra más en la tangente pero no va a ser necesario quiero recordar las fórmulas básicas de ángulo doble nomás para tratar de resolver algunos ejercicios que tienes aquí sobre ángulo doble así despacito ahora vamos a colocar aquí pero también puedes expresar esta fórmula del coseno del doble cambiando el coseno cuadrado aplicando las pitagóricas aquí es igual coseno cuadrado 1 menos seno cuadrado por lo menos también esa pitagórica mínimo te desacordaste coseno cuadrado 1 menos seno cuadrado y reemplazas aquí correcto eso quiere decir que el coseno del doble también se puede expresar como 1 menos seno cuadrado menos seno cuadrado o sea 1 menos 2 seno cuadrado ¿sí? más que copiarte de frente las fórmulas aquí como yo siempre hago deducciones cuando sean cortitas nada más cuando sean no sean muy elaboradas porque la idea no es traumarte ¿sí? es algo que te tomaría simplemente 5 minutos para hacerlo no te toma más tiempo ¿eh? obviamente uno dice en el examen profesor en el examen lo haces cuando quieres deducir una fórmula no pasa ni un minuto y tú te demoras 5 para una pregunta de matemáticas Silvio no te va a perjudicar mucho al contrario te puede ayudar para encontrar la respuesta al problema yo sé que el último le vas a dar valor al ángulo pero insisto acá con mis fórmulas ¿ya? oye 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 cambiando cambiando más bien profesor también puedo cambiar el seno cuadrado por coseno cuadrado profesor claro esa es la otra formulita que vamos a deducir más bien ahora el seno al cuadrado yo lo voy a cambiar por 1 menos coseno al cuadrado en la fórmula inicial que está acá ¿no? en vez de seno al cuadrado voy a poner 1 menos coseno al cuadrado te quedaría así ¿no? coseno al cuadrado menos voy a poner paréntesis así pero si tú efectuas con cuidadito esto se suma y te va a quedar así y esa es la otra formulita que vamos a colocarte aquí del coseno al doble por si acá sí ¿sabías tú que a partir de estas dos fórmulas que estoy deduciendo se deduce ángulo a mitad? bueno no voy a deducir ahorita ángulo a mitad porque demasiado ¿no? suficiente con ángulo a doble de ahí te pongo la fórmula acá repito sería 2 coseno al cuadrado 2 coseno al cuadrado menos ¿sabes cómo le llaman estas formulitas? ¿no? despejando el seno al cuadrado y el coseno al cuadrado de ahí se deducen las fórmulas llamadas de degradación en ángulo al pero no quiero que me grabes más que todo más que el nombre ¿no? ¿sí? me grabaste este equivalente con esta tú deducas estas dos por ciento ¿y dónde sale esto? por caucao sin sal coscosense ¿no? y por último ¿sí? la tangente de una suma ya pues tangente es tan tan guantantan ¿sabías tú que con el tan tan guantantan deducen la tangente doble? no puedes fallarme ahí sería un pecado mortal no saber la tangente doble sabiendo tan tan guantantan a eso me refiero si sabes tan tan guantantan sabes la tangente del doble ahora pones tangente de x más x obviamente ¿y cómo sería su desarrollo? obviamente vas a poner donde veas y x pues no tangente x más tangente x sobre uno menos tangente de x por tangente pero eso se puede efectuar finalmente obtenemos que la tangente de quién el ángulo doble es igual dos veces la tangente sobre uno menos tangente al cuadrado y esta es la famosa formulita de la tangente del doble bueno no tomé el tiempo desde que comencé a hacer esta deducción pero no creo que haya pasado más de diez minutos no creo que haya pasado ni diez minutos tiempo que tú puedes hacer en tu casa si quieres aprender más formulitas pero si no quieres no lo hagas no te preocupes no te preocupes por eso ¿ya? te desesperes ya tranquilo al examen nomás con lo que tienes ¿ya? pero quiero hacerlo para algunos alumnos esta parte voy a practicar ahora básicamente o sea al final lo que me interesa de todo lo que he hecho acá es las nubes de rojito esas nubes de rojito sí encierran las fórmulas ¿no? entonces vamos a poner acá pues porque me has quedado muy bien voy a poner el resumen pues ¿no? de las fórmulas al final o sea después de haber hecho esta pequeña deducción ¿sí? tú dices conclusión ¿a qué es igual el seno de un ángulo doble? a dos veces el seno por el cos ¿a qué es igual el coseno del doble? el coseno del doble es igual es igual ¿a qué es igual? a coseno cuadrado menos seno cuadrado pero también el coseno del doble te lo voy a poner delgadito porque voy a aprovechar en ponerte un par de datos más aquí en función del seno uno menos dos seno cuadrado en función del coseno ¿sí? dos coseno al cuadrado menos en preguntas de ángulo doble que no te sorprendas no quiero que no te sorprenda que aparezcan estas expresiones por ejemplo debes de saber que despejando dos seno cuadrado si despejo dos seno cuadrado dos seno cuadrado es como que si esto lo paso acá y el coseno es uno menos coseno del doble y dos coseno cuadrado es uno más coseno del doble ¿no? a eso se le llaman identidades de degradación que salen de despejar de acá nada más y por último hemos deducido que la tangente del doble es igual a dos veces la tangente es como si sacaras el dos es como viéndolo acá entre uno menos tangente al cuadrado pero lo que jamás te puedes olvidar es el tantamu en tantam ya te dije que de ahí sale ¿no? entonces tenemos estas formulitas que vamos a utilizar para algunos ejercicios que quiero practicar por si acaso de ángulo doble y si es para simplificar damos valores a los ángulos para que sepas que también aquí al igual que identidad de arco simple algunas preguntitas de simplificación o bueno todas las preguntas de simplificación al final podría yo resolverlas dándole un valor al ángulo pensando en una pregunta de opciones múltiples donde no me acuerdo yo la formulita ¿ya? por si acaso ¿sí? dicho esto pasamos a un problemita de ángulo doble que es el ejercicio trece trece preguntas tipo tranquilamente la trece pues se pregunta ¿sí? de examen de admisión hablando sí por ahí había una parecida también está observando trece trece siendo secante de teta igual a tres secante de teta igual a tres ese es el dato además me dicen que teta es agudo ¿no? bueno en todo caso para que no tengas problemas con los signos ¿no? si es agudo todas las razones son positivas y me piden calcular la tangente de dos teta pero la tangente de dos teta ya tú sabes que es dos tangentes de teta sobre uno acá ya estoy aplicando la fórmula pero ¿y cómo lo calculo profes si no sé tangente de teta no sabes tangente de teta pero sí sabes la secante y con la secante tú puedes hallar la tangente ¿cómo? pitágora nada más pues haces tu triangulito ya que el mismo problema te está diciendo que teta es agudo el problema mismo te está diciendo que teta es agudo secante es hipotenusa sobreyacente pitágoras 2 raíz de 2 9 menos 1 es 8 raíz de 8 que es 2 raíz de 2 ya está ya puedo hallar la tangente ¿qué sale de aquí la tangente de teta? 2 raíz de 2 sobre 1 que es 2 raíz de 2 coca o entonces ya puedo hallar la tangente del doble porque ya conozco la tangente de teta acá sería 2 por 2 raíz de 2 ahí está 2 tangentes sobre 1 menos la tangente al cuadrado pero la tangente es 2 raíz de 2 al cuadrado bueno vamos a ponerlo así primero 2 raíz de 2 total el resto es tu habilidad operativa yo ya voy a poner lo que sale tú sabes efectuar eso ¿qué saldría la tangente de 2 teta en todo caso? 4 raíz de 2 sobre acá sería 8 1 menos 8 es menos 7 más entre menos es menos sería finalmente a nivel de la línea de fracción pongo el menos menos 4 raíz de 2 sobre 7 y eso debe aparecer en una de las alternativas aplicando estas formellitas por si acaso de ángulo doble ¿no? ya que han preguntado sobre tangente del doble alguna vez en un triangulito parecido al ejercicio que está parecido al 18 ¿ya? ¿se entendió algo? nada poquito mucho ¿cómo estamos? relajados tranquilos ¿no? sin trigo se ingresa también profe así que normal chévere ¿está clarito? ya vamos borrando por aquí entonces revisando algunas cosas puntuales nomás con tranquilidad ¿sí? prepara tu mente para el éxito ¿verdad? tú que vas a postular ¿sí? ya sabes te lo he dicho bueno de mi parte ¿no? les he dicho que vaya estudiando hasta el viernes ¿no? viernes a la noche deja por lo menos unas 24 horas al cerebro que ordene todo lo que has aprendido todo 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 me dirijo a los alumnos que han estudiado por si acaso ¿sí? profe yo ya cada uno sabe qué tanto se ha forzado sobre eso no vamos a hablar no te voy a mencionar nada ¿sí? profe si ni me conoce profe bueno solamente desde el punto de vista académico aquí en función de lo que les hemos trabajado ¿no? estoy seguro de que situaciones que hemos mencionado te van a venir esperemos que tu cerebro se ilumine a la hora que veas las preguntas de trigo o lo de aritmética también ¿no? no solamente en esos cursos sino en todos los cursos ¿ya? porque todo suma al final ¿sí? de broma a veces le digo que sin trigo también puedes ingresar lo cual sí es cierto ¿no? pero una pregunta de trigo te puede sumar pues dentro del global ¿no? y de repente por ahí pues ¿no? en el último puesto ¿no? hay 24 vacantes para tu carrera justo en el puesto 24 y empatando todavía ¿no? y justo por una pregunta de trigo ¿no? ahí está déjame hacerlo un poco trágica déjame soñar que de repente pueda hacer eso ¿no? y lo bacán es que te acuerdas pues ojalá que te puedas acordar todo todo lo que se te ha mencionado en el momento que veas la pregunta ¿ya? mientras tanto seguimos practicando acá un poquito más muy bien por ejemplo ¿no? el ejercicio número 14 es un ejercicio de simplificación imaginemos que venga una pregunta de simplificación así 2 seno al cubo por coseno dice ¿no? 2 seno al cubo por coseno más ¿no? más 2 seno por coseno al cubo este tipo de preguntas no puede fallar ¿cuál es la sugerencia? factorizar ahí dice factorizar ese es el pasito factorización si sabes a ver vamos a ver si nos liga ¿qué es lo común? 2 seno por coseno eso es lo común ¿qué queda entre paréntesis? bueno aquí queda seno cuadrado porque le sacaba un seno nomás y en el otro término como saqué 2 seno por coseno queda un coseno cuadrado y seno cuadrado más coseno cuadrado por pitagóricas es 1 y 2 seno por coseno acabamos de explicar a qué es igual por ángulo doble seno del doble por 1 sale lo mismo mira factorizando no se vio muy difícil esta preguntita ¿no? revisando por lo menos mi fórmula de ángulo doble ¿no? seno de 2 en 10 solución para este ejercicio número 14 ¿ya? 2 o perdón seno del doble ¿no? ese es seno del doble ¿ya? ajá la pregunta número 15 también me interesa ¿cómo a partir de seno menos coseno? ¿no? siempre que tienes en una pregunta de identidades seno más coseno seno menos coseno es común ¿no? es frecuente casi siempre por no decir siempre elevar al cuadrado ¿acá me ayudará a elevar al cuadrado? claro que sí seno menos coseno es raíz de 2 sobre 3 seno menos coseno es igual a raíz de 2 sobre 3 ¿sí? y me piden ayer el valor del seno del doble ¿no? este es el incómodo ¿cuál es la jugada maestra? elevar al cuadrado elevar al cuadrado ¿por qué? porque cuando uno eleva al cuadrado precisamente lo hemos visto en arco simple aparece el producto y justo el seno del doble es el producto de seno por coseno si nosotros elevamos al cuadrado por acá sería seno cuadrado más coseno cuadrado y eso era 1 pero sería menos el doble del producto es aquí donde aparece el seno del doble y acá sería 2 novenos ah esto de aquí sería lo que me están preguntando o sea 1 menos seno del doble es 2 novenos por lo tanto el seno del doble sería 7 novenos acá es 9 novenos ¿cuántos novenos les quitas para que te queden 2 novenos? 7 novenos despejas con cuidadito y ahí tenemos la respuesta para el ejercicio número 15 ¿ya? problemas de ángulo doble ángulo doble ¿está bien? ya está otra preguntita que me interesaría resolver sobre ángulo doble ¿no? son preguntas de simplificación que normalmente vienen ¿sí? voy a hacer la 17 ¿ya? ¿sí? y te voy a hacer la 16 también para practicar ¿no? esta combination ¿ya? 16 esta es una expresión frecuente en compuestos ¿ah? esta tensión lo voy a resolver de esta manera 16 y 17 ¿ya? voy a hacer 16 y 17 ajá y lo último que voy a mencionar es transformaciones el día de hoy ¿sí? te voy a mencionar algunas fórmulas básicas de transformaciones ¿ya? me estoy jugando por ángulo doble ¿no? compuestos aquí en este material y quiero mencionarte fórmulas básicas de transformaciones ya que eso en algún momento ha venido en admisión ¿ya? voy a hacer la 16 y 17 por acá la 16 y la 17 ¿ya? esas preguntitas nomás 1 sobre el seno de 10 dice aquí menos raíz de 3 por coseno de 10 esta es una expresión relativamente frecuente en compuestos lo que va a salir de esta resta ¿ya? un ratito voy a ver si se está igualado a algo carita feliz ¿está bien profesor? está bien carita feliz es un buen camino o sea saldría coseno de 10 menos raíz de 3 por seno de 10 y abajo justo sale seno de 10 por coseno y es que es muy parecido ¿no? ¿a quién? al seno del doble seno muy parecido ¿ya? pero vamos a trabajar primero arribita donde acá este coeficiente es 1 y raíz de 3 ¿no? o sea por compuestos esto se puede transformar ¿no? a un solo término entonces lo voy a explicar paso a paso nuevamente aquí lo voy a encerrar en una nube esto lo voy a poner asterisco ese es el asterisco que voy a resolver ahora estas son expresiones frecuentes en problemas de compuestos donde observamos estos coeficientes ¿no? 1 raíz de 3 y tengo seno y coseno de un mismo ángulo ¿no? esa es una pregunta de compuestos en donde aplicando el ángulo notable de 30 y 60 ¿no? el triángulo de 30 y 60 justo 1 y raíz de 3 son los catetos del notable de 30 y 60 el pequeño artificio que haremos es multiplicar a todo por la hipotenusa y dividirlo ¿por qué necesito dividir entre la hipotenusa que es 2? porque yo quiero formar senos y cosenos y tú sabes que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa coseno es adyacente sobre hipotenusa la intención es esa pero estoy cambiando la expresión así que para que no cambie a todo lo multiplico entonces por 2 y así hago la corrección ¿qué paso sigue? ¿no? en este artificio son dos pasitos nada más bien marcados el siguiente paso por ser ángulos notables usted va a colocar dependiendo de lo que quiera formar si quieres caucao sin sal pones cos cos menos sen seno si quieres seco con sopa vas a poner sen cos menos cosen como tú quieras yo voy a poner lo último que he dicho un medio es el seno de 30 entonces vamos a poner acá seno de 30 por coseno de 10 y obviamente si un medio es el seno de 30 raíz de 3 sobre 2 sería coseno de 30 tiene que ser el mismo ángulo para que se vea claramente si seco con sopa entonces esto saldría 2 por ya pongo sen cos menos cosen es el seno de la resta aplicando pues ángulos compuestos o sea esto va a salir dos veces el seno de quién de 20 grado pues tienes dos caminos o formas esto con 20 o el de 20 lo tomas como ángulo doble de 10 los dos caminos son correctos voy a hacer esto como doble eso quiere decir que la expresión en otras palabras ya reemplazando ya reemplazando lo que hemos obtenido arriba me ha quedado dos veces seno de 20 pero eso está dividido repito entre seno de 10 y cosen otros alumnos aquí hacen y es correcto también multiplicar arriba por 2 y abajo por 2 para formar seno de 20 lo cual está también muy bien depende de la visión que tenga el alumno para el ángulo doble o también puedes decir que el seno de 20 tomando el 20 como el doble de 10 sería 2 seno de 10 por coseno de 10 puedes cambiarlo abajo ángulo doble o el de arriba lo puedes ver como ángulo doble y lo pones en función del arco simple que se llamará 10 en este caso en este caso el arco simple es 10 lo que es X igual se van a ir de que se iba a cancelar esto se iba a cancelar por lo tanto E sería 4 E sería 4 ¿está bien? ya está y ahí tenemos ¿sí? la respuesta para el ejercicio número 16 ¿no? 16 ¿ya? listo ya voy a hablar sobre transformaciones más bien ahora ¿sí? transformaciones voy a tomarle foto acá a la pizarrita lo último que te voy a mencionar es sobre transformaciones nada para no ы así vamos 信 te voy a amous y más ti voy a Chrono pasar ¿vale? sí Vamos acá a la izquierda. Gracias. Muy bien. Veamos entonces por aquí. Deducir las identidades de Arcos o mejor de transformación ya es un poquito más elaborado. Un poquito nomás. Vamos a ver si la podemos hacer rapidito contigo, ¿no? No creo que me demore más de 10 minutos tampoco en eso. Pero como que eso te puede ayudar como para buscar una forma que recordarlo, ¿no? Así que entiendo esta información que alguna vez me pregunté en la admisión también. A ver. A ver. Un rapidito con ustedes, ¿no? ¿Sí? Para hacer uno, dos, tres problemas finales. Que tenga que ver con transformación. ¿A qué se refiere con transformación estriconométrica, profesor? Básicamente nos referimos a la transformación de una suma o resta de senos o cosenos a producto y viceversa. Ahora, vamos a colocarlo. Ahora, vamos a colocarlo de esta forma, ¿ya? ¿Qué fórmula yo conozco, profesor? Esto tú sabes. El sejo consumirá nuevamente. De ahí que decimos que ángulos compuestos es importantísimo para deducir, como lo hemos hecho hace un instante, ángulo doble. Pero aquí vamos a deducir más cosen las formulitas de transformación. Yo quiero expresar una suma de senos o diferencia de senos a producto, ¿no? Y de acá lo deducimos. A esta ecuación le voy a llamar número uno para que se vea ordenadito. Y esta número dos. Y lo que vamos a hacer es esto, mira, ¿ve? Lo que vamos a hacer es sumar uno y dos. ¿Por qué, profesor? Precisamente para obtener lo que queremos. Si yo sumo uno y dos, miembro a miembro, le voy a obtener el seno de X más Y, más el seno de X menos Y. A esto le llamamos suma de senos. Y si usted suma en los segundos miembros, este más con este menos, se va. Y me va a salir dos sencos. Dos sencos. Así. Dos veces seno de X. Ya está. Ya tenemos una suma de senos expresada como producto. A partir de las fórmulas de ángulos compuestos que sí, Juan. Pero, ahora mi objetivo es que aquí se vea un solo ángulo, y aquí también, porque en los problemas, cuando quiera transformar, no voy a estar colocando aquí, por ejemplo, el ángulo como una suma, lo resto está resolviendo un sistema. Más bien, hagamos la solución del sistema ahorita. O sea, ¿qué estamos diciendo? Que X más Y sea igual a un A, y X menos Y sea igual a un B, para expresarlo, esto en función de A y B. Pero tú sabes resolver este sistema. Yo te voy a poner de frente al resultado ya. También suma, se vea Y, dos X igual a más B, se deduce que X es la semi, suma. ¿Y qué sería Y? ¿La semi? Ahí está. Resolviendo ese pequeño sistema. Donde yo vea X, ¿qué voy a poner? La semi suma. Y donde voy a poner Y, ¿qué voy a poner? La semi resta de B. Acá a la derecha. Porque acá yo le puse A y B. Eso es A, eso es B. Y de ahí se deduce esta primera formulita. O sea, ¿A qué es igual una suma de senos? Vamos a decir, el seno de un ángulo A más el seno de un ángulo B, va a ser dos veces el seno. En vez de X, ¿qué te dije iba a poner? La semi suma. Porque eso se deduce del cambio de variable. Acá te he copiado. ¿Por quién? El coseno de la semi resta. Y aquí tenemos esta primera formulita de transformación. Resumen entonces. ¿A qué es igual una suma de senos? Una suma de senos es dos veces el seno de la semi suma por el coseno de la semi resta. Por lo menos quiero dejar el día de hoy que te aprendas estas fórmulas si es que no te las sabías. Para los que no se acordaban y no se saben esas fórmulas, hoy día te las aprendes. Por lo menos estas cuatro. ¿Cómo? Con lo que ya sabes de compostos. Por si acaso este cambio de variable solamente se deduce una vez. Lo demás ya se pone de frente, no más. Eso es una suma de senos. Y si quieres una resta, resta. Haces lo mismo, pero ahora restando. Ahora, cuando tú restes, ¿cómo va a quedar la resta? Obviamente voy a poner seno de X menos Y menos seno. Perdón, de X más Y menos seno de X menos Y. Ya que estoy restando uno menos dos en ese orden. Pero al restar se va él y este menos pasa más. Entonces ya no va a salir dos en cos, sino va a salir dos coseno. Dos coseno de X por seno de Y. Y listo. Se acabó. Ya que aquí cuando hacemos el cambio de variable, y te digo que es A y B, ya sabemos que va a salir el X y Y. Ya está escrito ahí arriba. Ah, entonces finalmente iremos. Esto quiere decir que una diferencia de senos, seno de A menos seno de un B, ¿a qué va a ser igual? Dos veces el coseno, pero ya no voy a colocar en vez de X, ya no voy a colocar X, sino la semi suma de seno. Por el seno, porque ahora sale coseno, ¿no? De la semi resta. Y así nosotros deducimos, ¿sí? Una diferencia de senos. ¿Correcto? Análogamente se hace para el coseno, ¿no? Una suma de senos, dos sencos. Diferencia de senos, dos coseno. O sea, que va a ser sencos, que es coseno. Es como si estuviera aplicando seco con soma también, ¿no? Pero eso sale un 2 por el resultado de sumario de Starpa, ¿no? Una misma expresión, se obtiene dos veces. O sea, profesor, si yo quiero la transformación de cosenos, ya sabes que el coseno lo asumes cos cos. ¿Cuándo es más? Aquí es menos. Sen sen. ¿No? Y si quiero el coseno y la resta, sería cos cos más bien. Más sen sen. Y la analogía es similar. Le pondré 3 a esta fórmula. O sea, quiere decir que con las fórmulas de ángulos compuestos, sí. Entonces, miremos esto, ¿no? Si yo quiero saber a qué es igual a una suma de cosenos, hago 3 más 4. ¿7, profesor? No, no, no. No vayas a sumar. Acá tendríamos esto, ¿no? Coseno de X más Y. O sea, ya sé a qué sería igual a una suma de cosenos. Una suma de cosenos es igual a un producto de cosenos, ya que al sumar esto se va. Y sale dos veces coseno de X por coseno de Y. ¿Correcto? Y nuevamente hacemos el cambio de variable. Esto es un A. Esto es un B. Y la fórmula quedaría así, ¿no? ¿A qué es igual, entonces, una suma de cosenos? Una suma de cosenos es igual a dos veces el coseno, pero en vez de X, ¿qué se ponía? La semisuma. La semisuma por el coseno de la semirresta de los ángulos. Ya está. Esa es mi tercera fórmula. Son cuatro básicamente aquí. Ah. Ah. Ya. Una suma de cosenos es... Dos veces coscos. Por último, restamos tres menos cuatro en ese orden para seguir una regla general. Si yo resto tres con cuatro, ¿qué se obtendría? Se obtiene eso, ¿no? Ahora tengo el coseno de la suma menos el coseno de la resta. Y eso es igual. Cuando tú restes en ese mismo orden, como estoy restando tres menos cuatro, se va a él. Y este más se convierte en menos. Por eso en esta fórmula aparece un menos dos. Menos dos veces el seno, ¿sí? De el X por seno de Y. Y en el último paso, como ya hemos hecho en los tres casos anteriores, hacemos el cambio de variable. Entonces yo lo voy a cambiar aquí por un A. Y acá por un B. Y ya sabemos cómo quedaría X y Y en función de YB. Conclusión. Una diferencia de cosenos, ¿a qué será igual siempre? Menos dos veces el seno de la semisuma por el seno de la semirresta. ¿Qué acabo de deducir? La transformación es de sumas o restas de senos o cosenos a producto. Esas cuatro nubes que ves. Uno, dos, tres, cuatro son las fórmulas al final. Suma de senos, diferencia de senos. Suma de cosenos, diferencia de cosenos. Todas las fórmulas llevan un dos delante. Mira, dos, 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 a excepción de la última que es menos dos. Todas llevan la semisuma. Semisuma, 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 semisuma. Semirresta, semirresta, semirresta y semirresta. ¿Dónde está la diferencia entonces? En la función que va a afectar a la semisuma y semirresta. Y cuando quieras recordarla, acuérdate que para haber deducido esto, hemos usado el seco con sopa. Sen, cos, cosen. Y para deducir esto hemos aplicado el cos, cosen, sen. Cos, cos, sen, sen. ¿Correcto? Resumen de todo lo que te he escrito aquí. Vamos a continuación. ¿Ya? A colocar. Profesor, y si quiero transformar, porque ha venido en admisión transformación de producto a sumo-resta. ¿Sí, no? Entonces voy a colocarte lo siguiente. Sumo-resta. Sumo-resta. Dame un segundito. Transformación de producto a sumo-resta. ¿Quieres verlo? Acá está, mira, a ver. Acá está la respuesta a esa pregunta. Estaba acá. Lo estabas viendo. Aunque no lo estabas viendo. Esto que estoy encerrando de verde. Considerándolo de derecha a izquierda. Mira la flecha. Eso es la transformación de producto a sumo-resta. Ya está la fórmula acá. Es dos veces el seno por el coseno. El seno de la suma más el seno-resta. Ahí está esa fórmula. Segunda fórmula de producto a sumo-resta. Ya estaba acá, no es mía. Aunque usted no lo crea. ¿A qué es igual un producto de cosenos? Un producto de cosenos es, obviamente con un dos delante, pues no. El coseno de la suma más coseno-resta. Y la tercera de las formulitas de transformación de producto a sumo-resta está acá. Ahí está. Esto que encerró de verde. Obviamente se lee de acá para acá. Nosotros, en la fórmula que pondremos a la derecha, este menos, lo voy a poner como más. O sea, lo voy a cambiar de signo, ¿no? Este sale con más, este sale con menos. Por eso decimos que un producto de seno por seno es el coseno de la resta menos el coseno de la suma. Coseno de la resta menos el coseno de la suma. Entonces, mi intención ha sido dejar la idea de estas fórmulas, ¿no? Puedo haberlas puesto de frente nomás, pero es como que si tendrías que buscar cómo aprendértelas de memoria, ¿no? Pero en las cuatro primeras fórmulas que hemos deducido, sí podríamos formar una, recordando con el seco con sopa y coco sin sal, cómo recordar esas cuatro formulitas, ¿no? Para que no falles. Y de ahí poder utilizar la transformación, ¿no? Es decir, es decir, es decir, es decir, lo siguiente. Unos diez minutos finales nomás, mira, ¿ve? Ya. O sea, profesor, ¿qué usted me quiere decir? Esto, mira, escucha. En ese espacio voy a colocar las fórmulas que he puesto en resumen, ¿no? Ya como consecuencia de lo que he dicho, ¿no? Por ejemplo, nos estamos refiriendo en resumen a una suma de senos, diferencia de senos. Siempre acuérdate de este orden, ¿ya? Suma de senos, diferencia de senos. Suma de cosenos, diferencia de cosenos. Todas las fórmulas llevan un dos, a excepción de la última, que lleva un menos dos. Y luego aplicas esto. Así, en ese orden, ¿no? Suma, resta, suma y resta. Primero senos, luego coseno. Y aplicas sencos, coseno. Luego pones coscos y sen seno. ¿Y qué va aquí? Siempre al inicio va la semisuma, lo pondré así, de notación. Y luego pones la semirresta. Voy a poner comillas por radio. Sería la forma más rápida de recordar las formulitas. Escuche. ¿A qué es igual a una suma de senos? Dos veces el seno de la semisuma de los ángulos, por el coseno de la semirresta. ¿Qué es una diferencia de senos? Dos veces el coseno de la semisuma, por el seno de la semirresta. ¿Qué es una suma de cosenos? Dos veces el coseno de la semisuma, por el coseno de la semirresta. ¿Y qué sería una diferencia de cosenos? Menos dos veces el seno de la semisuma, por el seno de la semirresta. Y así tú puedas recordar, ¿ya? estas formulitas de transformación. Transformaciones trigonométricas. ¿Listo? Muy bien. Entonces al final lo puedes grabar en un minutito. Ahora, luego de haber hecho esto, solamente voy a complementar acá con lo siguiente. Entonces, ¿no? Como ya hemos hecho hace un instante también con ángulo doble. Resumen. Lo escribo de nuevo, ¿no? Me refería a esto, ¿no? Suma de senos. Diferencia de senos. Suma de cosenos. Diferencia de cosenos. Como te dije, ¿no? Dos, 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 menos dos. Sen, cos, cos, sen, cos, cos, sen, sen. ¿Qué va aquí? La semi suma. ¿Y aquí qué va? La semi resta. En todos vas a poner, obviamente, la semi suma y la semi resta. Semi suma. Semi resta. Semi suma. Semi resta. Esas son las cuatro formulitas en resumen. Que sería bueno, por si acaso que, las recuerdes, no es difícil de recordar, ya te he dicho. Bueno, más o menos, ¿no? Para algunos. Y lo otro es, te encerré de verde, ¿no? El producto. Entonces, recuerdo. ¿A qué es igual el producto, no? Si yo quiero más bien de producto, asumo resta, ¿no? El seno por coseno. Dos senos por coseno es igual al seno de la suma más el seno de la resta. Trata de verlo como un operador matemático, ¿no? Si este fuera 30 grados, si este fuera 10 grados, seno de 30 más 10 es 40, más seno de 30 menos 10, seno de 20, ¿no? Los ángulos que te pongo acá son los que vas a operar, con cuidadito. Si yo tengo un producto de cosenos, dos coseno de A por un coseno de B, ¿eso qué es igual? Coseno de la suma más el coseno de la resta. Esto es lo contrario, ¿no? Sobre esto me pregunto en la admisión. ¿Qué es un producto de senos? Observe bien. Un producto de senos más bien es así. El coseno de la resta menos el coseno de la suma. El coseno de la resta menos el coseno de la suma. Y por si acaso, te voy a dejar estos tres datitos finales, ¿no? Estas fórmulas las vimos en compuestos y ahora las voy a poner acá en transformaciones en este sentido, ¿no? No te olvides, seno cuadrado de un A menos seno cuadrado de un B es igual al seno de la suma por el seno de la resta. Coseno cuadrado de un A menos seno cuadrado de un B eso es el coseno de la suma por el coseno de la resta. ¿Bien? Y por último, esto es re contra archi-ultraplus por si acaso. Ya que es una pregunta tipo, cada vez que revisas transformaciones te vas a encontrar con esta expresión que la voy a copiar acá. Si tú en un ejercicio de transformaciones ves una sumatoria de senos, lo voy a proponer así, ¿no? Este P significa primer ángulo más el seno del primer ángulo más un R que es una razón más el seno del primer ángulo más dos R. O sea, los ángulos van en progresión aritmética. Los ángulos van, repito, en progresión aritmética. En progresión aritmética lo sabemos. Es una pregunta tipo de transformaciones. Más el seno voy a colocar aquí del último ángulo. En ese orden. Y eso está dividido entre el coseno de los mismos ángulos. Son los mismos angulitos arriba y abajo, la misma cantidad de ángulos, obviamente. Por eso voy a colocarlo igualito. Hasta el coseno de un último ángulo. Eso quiere decir esa u con esta con este símbolo arriba, último. No te olvides, esto va a ser igual a la tangente del primer ángulo más último ángulo entre dos. En otras palabras, es igual a la tangente del ángulo central. Correcto. Primer ángulo más último ángulo entre dos. Ya. Y como por gusto no he puesto esto, ¿sí? Eso nos va a dar pie a resolver algunas preguntas al toque. A ver, empecemos por lo que se vea más sencillo al final. Mira, a ver, puede ser preguntas directamente de aplicación. ¿Ya? Observe el ejercicio número 34. Pero antes, puedes ver esta formulita, si la captaste bien, ¿no? Vamos a verla a 33. Vamos a ver 33, 34, 35. Esas tres preguntitas básicamente. ¿Ya? Mira, acá no me da el toque. Creo que puedes hacer la respuesta al toque después de lo que te he copiado. ¿Ya? La 33. ¿Qué dice la 33? Dice E igual. Un ratito, voy a ponerme estos lentes. Un ratito. Ya no veo. Con eso termino, muchachos. No se vayan. Dice seno de 2X. Ah, mira, más seno de 5X más seno de 8X. Te proponen aquí. Y todo eso está dividido entre el coseno de 2X más coseno de 5X. Si tú ves un ejercicio de este tipo, ya no vas a estar agrupando por transformaciones, ya que el formato que tiene es conocido. si usted aplica lo que está acá abajito, ¿no? Entonces, de frente dirías, ah, ya, profe, esto es igual, aplicando lo que está aquí, ¿no? Esta parte de acá. Sería la tangente del ángulo central, y el ángulo central es 5X. O sea, de frente sería la tangente de 5X. Si no te das cuenta, agarras el primero más el último entre dos porque es lo mismo. O sea, que esa expresión sería tangente de 5X. ¿Está bien? Aplicación. Oye, alucina que ven una pregunta así nomás de aplicación. No me puedes fallar, por eso te estoy dando este dato. En la 34, ya que siempre se trabajan en triángulos, ¿sí? 34. ¿Alguna vez vino una pregunta para aplicar esta propiedad como más o menos, me la están proponiendo la 34. Dice, seno cuadrado de A menos seno cuadrado de B en un triángulo, o sea, no, en un triángulo ABC. Ojito, ojito, ¿ah? En un triángulo ABC. Entonces, siempre que tengo un triángulo ABC y vas a relacionar ángulos, no te olvides. Los ángulos suman 180. ¿Por qué me va a servir eso? Ahora vas a ver. Ahora vas a ver. Dice acá, seno cuadrado de A menos seno cuadrado de B sobre seno de C. Y hay un dato que no anoté que es que A menos B es 60. ¿No? Ah, ya. Lo anoto en este costadito. A menos es 60. ¿En qué me servirá eso? Mucho. Esto de acá es esto, miren. ¿Ya? Entonces, ¿qué hago, profe? Aplícale, aplícale. M es igual el seno de A más B por el seno de A menos B y todo sobre el seno de C. Ahora, solamente esto te lo mencionaré como teoría de reducción. Jamás te olvides que en un triángulo donde ya sabes que los ángulos suman 180, el seno de la suma de dos ángulos es igual al seno del tercero. Siempre. El seno de A más B es igual al seno de C. ¿Estás seguro, profe? Claro. Porque A más B no me vas a negar que A más B es 180 menos C. Y el seno de 180 menos C por reducción es igual al seno de C. No te olvides, repito, el seno de la suma de dos ángulos es igual al seno del tercero. Por eso esos dos se pueden ir. Y al final me está quedando el seno de 60. Ah, por lo tanto M sería igual al seno de 60, o sea, raíz de 3 sobre 2. Y esa sería la respuesta para este caso. Y en la 35 lo único que vas a aplicar es esta formulita que está acá. Bueno, por gusto no la he copiado ya. En la 35 es coseno de la suma por coseno de la resta. Entonces, como dice 3X y X es coseno de 4X por coseno de 2X. ¿No? ¿Ya? Bueno, alumnos, hasta aquí voy a llegar el día de hoy. Disculpen que me haya pasado un poquitito. Aunque habíamos empezado un poquito tarde también para compensar. Y acá quería revisar también un poquito de Transformation que es algo básico. Bueno, muchachos, que les vaya muy bien. Éxitos a todos, ya saben. Cuídense mucho y como siempre a triunfar, muchachos. ¿Ya? ¿Correcto? Cuando vayas al examen, hazlo como René, es decir, como residente. Esto lo hago para irme a partirme. Y va silbando nomás. ¿Correcto? Anda con tranquilidad nomás que te va a ir muy bien. ¿Ya? Gracias.